Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV en el que la nave de la imaginación Hoy nos trajo reiteradamente a uno de los historietistas mexicanos más importantes del siglo XXI Autor de El Marambo Comics, que es el sensacional del marambo Que nos trae a presentar la caída de Tenochtitlán recién editada José Luis Poscador, que gusto de tenerte esta tarde Que es esta noche o esta mañana según se conecten los amigos Hola Martín, un gusto saludarte también No, el gusto es todo mío y es que aunque ya habíamos platicado del sensacional del marambo Que aquí tenemos el volumen 1 Sí, por fin Ahí viene el 2 Sí, 2, 3, 4 y 5 va a llegar hasta el 5 Y esto es importantísimo, la caída de Tenochtitlán Sí, o una trilogía, van a ser 3 libros de la caída de Tenochtitlán Sucede que coincide la caída de Tenochtitlán con los 500 años del suceso Del encuentro de Moctezuma y Cortés hace 500 años Y sale este libro justo para conmemorar eso Y fue casualidad ¿Cómo casualidad? Porque tú ya estabas cocinando esto desde hace mucho más tiempo del que me imagino Sí, lo empecé a hacer en el 98 Ahí lo empecé, yo tenía 18 años o algo así Y empezaba a dibujar Y empecé a hacerlo con una beca del Fonca en Guanajuato Y así lo empecé, un año estuve tratando de hacerlo Y luego pues no tenía yo las tablas para terminar una historia larga Y la dejé empaquetada durante todos estos años Pero no perdí el tiempo porque estuve leyendo para hacer mi historia Y ya por fin hace dos años dije, ya la voy a terminar, ya la tengo y salió A ver, pero ¿cómo que tratando? Pues ¿qué no dice el maestro Yoda que haz o no hagas, no intentes? Y no obstante tú estás consolidándote como narrador gráfico Mientras estás armando un proyecto que tiene tanto tiempo cocinándose Sí, pues es que estaba ahí pero le faltaba tiempo a ese proyecto O sea, para entender cómo era el México antiguo Porque yo lo que quería era revivir Tenochtitlán Y todas las ciudades prehispánicas Revivirlas y hacerlas Vamos, levantarlas otra vez en dibujo Y contar esa gran historia que es la caída de Tenochtitlán Es una tragedia fundamentalmente Ya cuando tú estás viendo el resultado El encuentro se convierte en una gran tragedia Porque los personajes ya están predestinados al final que van a tener Sí, para los alérgicos al spoiler Ya sabemos en qué terminó Ya sabemos quién ganó Sí, pero ganar muy entre comillas En el sentido de que también Al haber un sincretismo Hay una absorción y una reinterpretación Y no es el original Sí ¿Tú cómo te estás entonces asumiendo Como un creador resultado De su tema Tú como mexicano Que no podemos desligarnos de una raíz y de otra Somos la fusión de dos culturas Sí, eso es una pregunta muy compleja Porque Yo quería contarme una historia Yo tengo mis propias ideas al respecto Sobre lo que pasó Sobre ese periodo de la historia Pero aquí no importan Aquí lo que me importa más es contar una historia imparcial Para describir lo que pasó O sea, los mexicas eran unos cabrones Los españoles también Y hubo matanzas y tragedias de los dos lados Y al mismo tiempo también hay muchas cosas nobles en ambos bandos También había españoles que después de matar a tanta gente Y de violar a tantas mujeres Se convirtieron en curas, por ejemplo Porque estaban muy arrepentidos Pues esos también se retratan en este cómic Ahora Es una situación muy loca para mí Porque mientras que tú haces un cómic comprometido Tetelcingo, Las Fosas del Olvido ¿Cómo sigue el proyecto del infierno que tienes tú por ahí? Ah, ahí está todo bien paquetado Ahí depende de los editores Pero ya lo terminé ¿Cuántos ya están a la venta? ¿A través de Amazon? Están a través de Amazon, sí Los tres primeros capítulos De seis Sí, van a ser en total Creo que van a ser Son ocho en total Pero tres están en Amazon Estás haciendo tú una narrativa gráfica comprometida Muy entre comillas seria Y también haces el marambo Que es puro desmadre Sí, el marambo es puro desmadre O será que Armas esto como autor Y esto es una manera de mantener la cordura Tomando la seriedad Los temas coyunturales y dolorosos Y aquí te desquitas Puede ser O a lo mejor es al revés No sé, pero el marambo también es una cosa muy personal Es humor Sí Parodia Todo es puro desmadre Sí, se trata de un vagabundo Que se la vive en los callejones de Guanajuato Y donde sea Porque de repente se va a Tijuana A La Habana Ahora Yo cuando pienso en José Luis Pescador Es muy loco Cuando yo pienso en ti Yo pienso más en tu trabajo en acuarela Y no en tu trabajo a línea de tinta Que digo, es muy efectivo y es muy chingón Y es muy todo Pero el color le da una dimensión muy diferente Más cálida, si puedo permitir Sí, sí, sí Bueno, a mí me gusta mucho el blanco y negro Porque la línea ya tiene suficiente poder Incluso el lector cuando ve un cómic en blanco y negro Como que automáticamente lo colorea Ya tiene valores de luz y sombra Pero bueno, si también el color es fabuloso A mí también me encanta Ahora, el cómic es necesariamente colaborativo No existe historieta sin lector Porque el lector te llena el espacio entre dos viñetas Claro Pero entonces, tú argumentas que con tu trabajo a línea Estás haciendo al lector todavía más cooperativo Sí, 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 sin duda Es el arte invisible, como decía Este, McCloud Scott McCloud Sí, 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 con su... ¿Cómo se llama en español? Understanding Comics Entendiendo los cómics Sí, sí, entendiendo los cómics No, yo creo que sí hay Pero a lo mejor están dispersos ahí O no los hemos notado Por ejemplo, en Argentina Pues está Juan Sasturáin Sí Pero estás tú también Están varios más amigos que están trabajando No, yo qué voy a ser teórico Yo tengo el gusto de tener a gente muy talentosa Como tú a mi alrededor Eso es todo Pero organizar todo ese material Pues sí Eso sí es un trabajo Yo quise trabajar este en blanco y negro Porque así conserva el sabor de lo indie Porque las primeras publicaciones del Marambo Salieron en blanco y negro en los periódicos Entonces yo quería que el primer número tuviera ese saborcito Y luego los siguientes vienen en color Ahora, esto no es ni por encargo ni industrial Esta es una obra per se Que además se encuentra en tanto en las tiendas de los búhos Como en la del activista hindú Unas que son de amarilla y morada No vamos a hacerle publicidad a esos señores Sí, está en todos lados Sí, está en todos lados ¿Hay versión digital? También hay versión digital Ya está en todos lados Estoy sacadísimo de onda Porque yo conozco mucho trabajo tuyo digital Pero no hay como tenerlo en la mano Sí, tiene otro sabor Creo que nos gusta más el papel Pero no porque así lo hayamos conocido Ni porque así deba ser Se nos hace más entrañable No más, es todo Pues sí ¿Cómo te sientes tú Ante la difusión digital de tu trabajo? Como Tetelcingo La difusión ha sido fundamentalmente digital Digo, es una La dirección es mucho muy larga Pero si un amigo busca Tetelcingo Las fosas del olvido Ahí va a haber el enlace donde va a haber gratuitamente Este trabajo Que también te sirve para hacer un periodismo narrativo Pero es terriblemente cercano a ti porque tú vives en Cuernavaca para empezar Sí, bueno, lo que pasa es que ahí había que hacerlo rápido Sí Y ya tenemos esta información Inmediatamente vamos a subirla a la red Porque no hay tiempo para hacer postproducción Y meterla al papel Distribuirla Eso tiene que ser rápido Por eso fue que salió en internet Y eso es la ventaja de internet Que podemos llegar a cualquier lado con eso Ahora, esto van a ser tres tomos Sí ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta el cometa que vemos que te sume? No, pero empieza con el final Como ya sabemos el final Muy bien Pues empezamos con el final de todos Ya todos saben qué pasó Y de ahí empezamos a saber En realidad los tres tomos Toda la novela gráfica Sucede en un solo día El último día de la caída de Tenochtitlán Y ahí vemos todo lo que pasó en ese día Mientras está lloviendo Y de eso se trata todos los guerreros Las mujeres jugaron un papel muy importante Incluso hay un grupo de mujeres Que cuando los guerreros ya estaban vencidos Se pusieron los trajes de guerrero Y salieron a guerrearse Se maquillaron Uf, tienen tantas historias Es como Game of Thrones Aguago, no, 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 no Y Game of Thrones parece una pelea de vecindad Junto a la caída de una cultura Sí, porque esta es real Esta sí pasó Sí, sí, sí No, lo vamos a leer con atención Y con mucho gusto Amigos, es un gusto Grande, grande Que nos acompañen Para tener a gente Tan talentosa Tan comprometida Tan chingona Como José Luis Pescador Gracias Y es la segunda vez que nos acompañas Te comprometo públicamente Sale el segundo tomo ¿Para cuándo? Para el siguiente año Para el 2020 sale el segundo libro De la caída de Tenocht Usted da fuerza Tiene que venir a Santos Comics Claro que sí En Rompeviento Para presentarlo Amigas Amigos Qué gusto De que estén con nosotros Sigan con nosotros En Santos Comics El programa que le da lustre A los ilustres narradores gráficos mexicanos Como José Luis Pescador ¡Gracias por ver el video!